Hola, soy Mateo de Arci, de Paralentas Ríos, corro en la categoría MX2B. Es un gran paso, ya que el año pasado y el anterior también corrí en la 85, que fue donde logré el campeonato. Es un gran paso, la verdad que se siente mucho en el estado físico, en la pista se rompe mucho, es diferente, los contrincantes son diferentes, y la velocidad principalmente es muy diferente. Así que, bueno, entrenamos mucho durante el verano para correr una manga de 30 minutos, que es la que corre la MX2A. Y, bueno, la verdad que estamos bien entrenados, muy entusiasmados por el tema de una nueva categoría. Y, bueno, vamos a ver qué pasa, y agradecer a todos mis sponsors, que hacen todo lo posible para que yo esté acá, para jugar en Argentina, la helicompetición, gente de Argentina, DIR1, SHOOT1, WIRS Argentina, y, bueno, al Gimbalo Olympics, que me preparó durante todo el verano, y a Pablo Menéndez, que es mi preparador de la moto, que la verdad que hicieron un buen trabajo y vamos a ver mañana el resultado. Gracias. 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 Gracias.